Seguimos compartiendo historias y anécdotas del Teatro Vocacional Corrientes. Bueno, mis inicios en el vocacional fueron por una invitación que me hicieron para hacer un papel pequeñito, pequeñito, pequeñito. Yo tenía 16 años en una obra que se llamaba La Luz de la Víspera. La dirigía Edgar Romero Maciel y como yo antes de esa edad ya estaba haciendo radio en el DT7, hacía una audición que se llamaba Abuelo y Nieta con Dardo Mieres, el abuelo de Twin Mieres y entonces me invitaron a que yo participe y de ahí no dejé más, no me pueden echar del vocacional. ¿Qué otras obras hicieron? Hagamos una evolución cronológica. Muy bien. ¿Y el vocacional mías o del vocacional? Tuyas. Mías. Bueno, yo después de La Luz de la Víspera me dieron la facilidad de trabajar en una obra que se llamaba Agua en las Manos de Pedro Pico. Ahí era la protagonista. Romero Maciel decidió que yo haga ese papel. Después de eso vinieron tantas. Trabajé en La Zapatera Prodigiosa, mil obras, El Trigo es de Dios, obras grandes como Antigona Vélez, como Una Hoguera en las Tinieblas, que es La Vida de Medea. Trabajé también en... Mira, nosotros hicimos, gracias a Dios con el vocacional, todo el teatro clásico universal y local también, porque fíjate que el vocacional es la única institución que llevó a escena casi todas las obras de Cancho Gordiola ni ella. Y yo trabajé solamente en una, en la calle de la iglesia. Es decir que... Y después, la última obra que protagonicé fue una obra de don Jacobo Lagner, una margarita llamada Mercedes. Y ahora, hace un tiempo ya me dedico a la preparación actoral para seguir sumando valores a esta institución. Así que entonces nosotros veíamos las distintas puestas en escena en el teatro, las actuaciones de las orquestas sinfónicas, las presentaciones de libros, de cuadros, estaban muy habituados a todo eso. Entonces fue llevando... Y tanto es así que cuando nosotros preparamos una obra de teatro, ya he herido Romero Maciel en una pierna, entonces Romero Maciel le deja la dirección a Pepe y cuando nace mi primer hijo, le ponen una tarjetita, este va a ser el futuro director del vocacional siguiendo los pasos de su padre, le puso Romero.